Grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, chequeando, grabando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi nombre es Sergio Jaramillo y yo estoy mirando aquí para grabar. Grabar, Sergio, chao. Venta de finjas de lontes en la Florida. Nosotros tenemos finjas de dos acres, de cinco acres, de 15 acres, de 15 acres, de 20 acres, de 50 acres, de 20 acres, con casa o sin casa. Una puta chica. Con casa, con casa, le podemos conseguir el financiamiento, sin casa, es muy difícil el financiamiento, de por lo respecto, el equipo no vendedor de la tierra, pero no hay que comprarlo con casa. Porque con casa, lo podemos conseguir el financiamiento, con FHA, con 3.5 por ciento, o por un préstamo privado. ¿Dónde pago? Ya no, para que comprar, acuérdate que es para una finca, usted tiene que mostrar los ingresos, como me amistaba, un cliente para un pincha, pero no lo va a comprar, porque abuelito no, después, pues es por la planta, no va a cambiar el banco, porque tiene más presta de la gente. O sea, lo he puesto en la finca en el minchamento, pero no lo he comprado, pero no le ha puesto en la finca, pero no le he puesto en la finca, no le he puesto en la finca, porque si le he puesto al millero, pero ahora, ya no, en el primer paseo y al siguiente año, le he puesto en la mitad, no le he puesto en la misma. y otra medida y otra medida tiene que mostrar el dinero tiene que mostrar el peso o no hace nada y ya no tiene que ser de manera que ustedes tienen una pinta no pueden especializar la pinta canadera la pinta caraja la pinta caraja la pinta caraja